Muy contentos, con ganas de arrancar, tanto yo, los chicos también, se los ven muy entusiasmados por ser el primer día. Bueno, comenzamos la nueva temporada de taekwondo y quería informar sobre todo los días, horarios que hay de practicar para que los que quieren mandar a los niños tengan en cuenta. ¿Cuáles son ellos? Los días y horarios son los mismos que el año pasado, martes y jueves de 18.15 a 19.30. Vamos a evaluar, sobre todo en estas primeras prácticas, la posibilidad de que haya dos turnos, porque el año pasado terminamos en un grupo bastante abundante, entonces la idea es reducirlos y que en los mismos días haya dos turnos, uno de 18.15 a 19.30 y el otro de 19.45 a 20.45. De todos modos, esto va a depender según cómo se vayan incorporando o si continúan los mismos chicos del año pasado. Sí, sin duda. Sobre todo hacemos hincapié en las graduaciones de los chicos. Las graduaciones más altas van acompañados junto a la edad, chicos de entre 9, 10, 11 y 12 años. Hay una diferencia bastante marcada con relación a los niños que recién comienzan, que tienen, es a partir de los 5, 6, 7 años. Ya pueden comenzar, ¿hay un tiempo de instrucciones o de posibilidad de que se puedan ir incorporando o lo pueden hacer a medida de que vayan pasando la semana? Sí, pueden hacerlo a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Los cinturones más avanzados ya tienen el mecanismo de cómo se trabaja. Los cinturones nuevos, no importa la edad, si armamos dos grupos van a ir en el grupo con los cinturones de menor graduación. ¿Cómo van a ir manejando justamente también el trabajo, los primeros días un poco más de refrescar la memoria, de ir incorporando para aquellos que se sumen cuáles van a ser las actividades y los ejercicios en realidad? Sí, tal cual. Junto con la práctica de taekwondo también comienza el ciclo lectivo escolar, así que comienzan todas las actividades y le va un tiempito hasta que todos se aboquen de lleno a hacer sus cosas. Así que paso a paso, de a poquito. Y bueno, con respecto a las graduaciones mayores, este año ya apuntamos a que alguno de ellos pueda empezar a competir. Así que bueno, la parte competitiva ya va a ir acompañada por otros practicantes, como es David Bertiná, Fabricio Zucchiatti, Fabio también nos acompañan en esto, así que es un trabajo bastante importante. Hay varios chicos que ya están avanzados en cuanto a las graduaciones. Estos chicos surgieron desde el conocimiento cero y fueron así avanzando con vos, desde los años que estás en la enseñanza. Exactamente. Los chicos, hay graduaciones ya la más alta que están acá entre nosotros, son citurones amarillo punta verde, hace tres años que están practicando con nosotros. No aceleramos en ningún momento el rendir las graduaciones, porque queremos que cada cosa que van aprendiendo la pulan, la trabajen como corresponde y vayan avanzando la graduación, paso a paso, como corresponde en realidad. Que no sea mentiroso el cinturón, digamos. La última, digo, bueno, la anteúltima. En realidad, bueno, un poquito un balance del año pasado. Decías que habíamos terminado con una muy buena cantidad de chicos y me imagino que el objetivo de este 2019 va a ser el mismo. Sí, la verdad que es muy contento porque no es fácil ver en las escuelas que acompañen tantos niños. Nosotros terminamos con 24 niños el año pasado y muy contentos. Un mes antes de la finalización de las clases, rindieron el examen, del cual vinieron muchos al lago de parte de las graduaciones mayores y eso es muy satisfactorio tanto para mí como para los chicos, porque ellos demuestran un interés muy grande en lo que es la práctica. Ahora sí, la última, reiteramos días y horarios que van a estar aquí en Progresa. Díaz, por ahora, martes y jueves de 18.15 a 19.30. A medida que transcurran las clases, un par de semanas seguramente, vamos a ya tener decidido si formamos dos grupos o seguimos con uno solo. Y déjame decir algo más, Meli. El club, Unión Progresista, en donde nosotros damos clase, ha lanzado un bingo en el cual nos dio participación. Es un bingo que vale 1.800 pesos, se puede pagar en 9 cuotas de 200 pesos y tenemos un beneficio de 700 pesos por cada bingo que va destinado a comprar material para trabajo de todos los chicos. El año pasado incluso terminamos, gracias a este beneficio de los bingos y a una colaboración extra de parte del club y de la comuna, pudimos comprar el piso que era una de las cosas más caras y más importantes que necesitábamos y necesarias, porque el piso era una de las cosas más importantes porque sirve para trabajar cómodamente en caso de que uno de los chicos tenga caída, no se golpean porque es un piso preparado para lo que es la actividad. Así que bueno, desde ya todos informados en este tema. Los que colaboran saben que aportan también al mejor desarrollo y la más comodidad para los chicos. Sí, sin duda. Hoy por hoy no es fácil desprenderse por ahí de algún peso para hacer una colaboración, pero bueno, en este caso, desde nuestra parte también es todo muy caro y comprar material cada uno se hace un poco difícil, o sea que lo que es para material de trabajo los beneficios más destinados a eso. Gracias por ver el video.